Una escuela conectada es una escuela de oportunidades. En Costa Rica queremos que nuestros estudiantes estén creando tecnología para resolver problemas de los próximos años. Queremos que vayan más allá de ser usuarios de tecnología. Y hemos decidido que la formación tecnológica es parte integral de la política educativa y curricular y por lo tanto del currículum integral que se implementa desde primera infancia pasando por primaria y secundaria hasta la formación de jóvenes y adultos. Estoy muy complacida con este enfoque integral. El aprendizaje debe por tanto desarrollarse en una forma espiral de conocimientos conforme los estudiantes van avanzando en los niveles educativos. El atractivo de este programa es la integración en módulos de aprendizaje de cuatro áreas de conocimiento que son uno, apropiación tecnológica, dos, programación y algoritmos, tres, computación física y robótica y cuatro, ciencias de datos e inteligencia artificial. Estas cuatro áreas se entrelazan con tres ejes transversales que son uno, pensamiento computacional, dos, la ciudadanía digital, ciberseguridad y ética y tres, el emprendimiento e innovación. Este diseño curricular le da coherencia y le da profundidad al programa. La metodología que utilizamos se basa en estrategias de aprendizaje disruptivas como son la ludificación digital en primera infancia y primaria, los retos y pensamiento de diseño, por ejemplo, o design thinking en secundaria. Estas metodologías activas ayudan a los docentes a ponerle color y motivación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Como perfil de salida final del programa, buscamos fortalecer en los jóvenes las competencias para la vida y la empleabilidad, incluyendo la capacidad para ser autoemprendedores. Estamos impulsando para todo esto un programa urgente de conectividad de centros educativos, mejorando el ancho de banda y usando conexión satelital para los centros más remotos, justamente para reducir la brecha en el acceso y la calidad del servicio educativo.